Pucha general, ¿no has creído? Estos son los famosos vehículos Black Mamba Vehículos completamente blindados Vídeos completamente blindados Digo, traiganos para acá Centroizado desde aquí, allá Abornar sus unidades, correglar para allá Tienen que liberarse Del Black Mamba 02 Quienes están preparando Hacer el desembarco Hacen el gusano táctico El desplazamiento Y empiezan a avanzar Lo que lleva el último miembro Del equipo táctico El antepenúltimo Es una sola de descenso Y el último lleva a una escalera táctica 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 Y el último lleva a una escalera táctica